El tiempo feliz Guitarse fue con tu adiós, vida mía Tan cerca de mí te pude tener Que hoy ya no sé si pueda estar sin ti Quisiera llorar, poder olvidar Borrarte de mi mente un solo día Lo era para mí un instante Solo un instante te tuve en mis brazos amante Tú me diste la dicha Y ahora me queda tan solo el recuerdo que dejaste Quisiera poder besarte otra vez Creer que no te has ido, que no te perdí Que soy como ayer, un sueño feliz Y el verso de amor Que vive por ti Mis ojos que ven, te siento llegar Tu pecho junto al mío siento palpitar Más la realidad es que tú no estás Mi imagen se va Y sigo sin ti Sigo sin ti Sin ti mi amor Sin ti Sin ti Sin ti No te selfie Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video